¡Esteban! ¡Ay! 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 ¡Susana también! ¿Por qué? Por favor, por favor. Desnuda, Susana pensó que sin duda aquel era el momento más humillante de su vida. Susana. ¿Pero se equivocó? ¿Qué estás haciendo? Ah, me quedé afuera de la casa. Desnuda. Y luego me caí. ¿Y tú cómo estás? Bien, 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 bien. Estuve todo el día afuera y acabo de escuchar tus mensajes. Si la invitación sigue en pie, sí, me encantaría ir contigo a esa escena. Perfecto. Buenísimo, claro. Supongo que no hay que ir muy vestidos. No, al natural, ¿no? No. 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 No.